Hola, yo soy Soler. Hola, yo soy Lucía. Y yo soy Alba. Y somos del grupo 4. Y vamos a hablar sobre la enseñanza de la Iglesia. La enseñanza de la Iglesia, una acción discutida y afianzada. Hace 1900, la acción educadora de la Iglesia se encontraba en un momento crucial. El anticlericalismo y la secularización frente a la enseñanza católica. En esta época, la política escolar y la restauración se prestaban actitudes variables. La enseñanza religiosa no impidió la creación de instituciones docentes, laicas, neutras o libres. Antes del año 1898, había un consenso entre conservadores y liberales en la política religiosa y escolar. Los conservadores tenían mayores concesiones en la Iglesia y no tenían dificultades en la apertura de casas y colegios. Y los liberales querían una libertad de enseñanza a favor de iniciativas a comprensionar. Los liberales y los conservadores estaban de acuerdo en controles de una enseñanza libre. Antes de acabar el siglo, los pedagogos católicos habían hecho un cuerpo doctrinal que defendía la educación tradicional, criticaba el Estado docente y atacaba a la escuela racionalista. A partir del año 1898, se rompió el consenso que los liberales y los conservadores habían mantenido. Esto hace que se crea una tensión religiosa con problemas nacionales, que se centran en dos temas. Uno de los temas es el crecimiento de las congregaciones religiosas y otro es el crecimiento del enseñanza católica. En el año 1899, los conservadores eran tachados de vaticalistas y clavicales. Elaboraron un plan de bachillerato con los contenidos humanistas y la religión era obligatoria. La prensa republicana librepensadora y liberal atacó. Mientras tanto, la prensa religiosa tuvo varios aciertos pedagógicos. En el año 1900, se recupera la enseñanza católica y hubo grandes concentraciones católicas. También, para contraatacar, hubo movilizaciones anticlericales y eran más agresivas. En el año 1901, se estrenó el extra y fue la entrega de gobierno a los liberales. Esto causó dos problemas, el control de las congregaciones religiosas y la intervención de la iglesia en los colegios. Ahora, vamos a hablar sobre la intensa y variada acción educadora de la iglesia. En 1900, la iglesia poseía medios de información muy variados. Los medios de adoctrinamiento tradicionales se completaron con las nuevas fórmulas de piedad y acción católica que no dejaban paso a oportunidades formativas. El medio de propaganda de educación que llegaba a todas las edades era la prensa, revistas y folletos. La educación de la iglesia se impartía principalmente en centros o instituciones donde se ejercitaba una enseñanza formal y programada. Había dos tipos de centros. El primero iba destinado a la formación del clero, donde la iglesia organizaba los estudios libres de controles estatales. Y cada diócesis tenía su seminario. Y el segundo que iba a los jóvenes no destinados al sacerdocio. La formación eclesiástica seguía cerrada a otras ideologías. Aún así, el gran número de jóvenes que sin llegar al sacerdocio recibieron una formación que les capacitó para la vida civil. La iglesia impartía enseñanza en la escuela normal, sin independencia académica, la cual estaba obligada a mantenerse por medios benéficos o cobro de cuotas a los alumnos. Pasada la desamortización, la fundación de escuelas y colegios católicos se inicia en la época isabelina, la cual se acelera durante el seseño democrático y progresa sin pausa durante la restauración. La enseñanza popular estuvo muy ligada a la acción social. Casi todos los círculos obreros tenían escuelas. A finales del siglo XIX aumentó el número de centros católicos de enseñanza popular y esto comenzaba a diferenciarse en escuelas diurnas para niños y nocturnas para obreros profesionales. Finalmente vamos a ver algunos rasgos de la pedagogía católica. En 1900, los escolapios tenían 34 colegios y los jesuitas 17. Pocos años antes habían llegado de fuera congregaciones dedicadas exclusivamente a la enseñanza, entre las que se destacaron los hermanos de la Salle, los maristas y los celestianos. Estos nuevos religiosos educadores llenaron importantes lagunas por su orientación preferente hacia las clases populares y se destacaron por la novedad de sus estilos pedagógicos y métodos didácticos. Los celestianos fueron los pioneros en la creación de las escuelas profesionales. La mayor novedad estaba en la fronda de congregaciones religiosas femeninas de Nueva Fundación. Una se dedicaban a la enseñanza y otra compartiéndola con otras actividades. Sus afanes caritativos incluían tareas de enseñanza en sus más variadas formas, en centros propios o escuelas municipales, en parvularios, talleres, obradores, internados o externados, gratuitos o de pago. A principios de siglo, la mayor parte de los colegios de religiosas se ocupaban en la enseñanza elemental, enriquecida con cultura general y labores propias del sexo. La pedagogía católica es una pedagogía inspirada en el humanismo cristiano. Todos los educadores católicos se mostraban de acuerdo en realizar la misión docente de la Iglesia, en la armonía de la ciencia y la fe, del cristianismo y la cultura. Guiner de Río, a pesar de sus críticas a la enseñanza confesional, supo valorar la dedicación constante de los religiosos a sus alumnos. Los enemigos de la enseñanza católica no solo atacaban los principios fundamentales de aquella pedagogía, sino también los métodos docentes. Los escolapios y jesuitas procuraron acomodar sus sistemas educativos tradicionales, en los que habían aciertos de validez perenne. En general, los educadores católicos procuraban entender su acción fuera de la aula. ¿Has salido todo el mundo? Y en el último barato necesitamos el pancho. El señal de la noche. Mira, San Pedro. Dobla la patrón y piega la luz, ya está. Hostia, esto está grabando. Estudio.